¿Quién no se ha tomado un café con un hermano, amigo o vecino? Porque un café nos une. Bienvenidos a tu programa La Hora del Café con Gerardo Luces. La Hora del Café presenta Actualizando Y de esta manera iniciamos tu programa La Hora del Café por el canal 11 del Zulia, www.canal11delzulia.com Así iniciamos nuestro programa de hoy. Hoy es, ¿qué? 24 de febrero. De enero. De... 24 de febrero, no, 24 de enero. Así iniciamos nuestro programa de hoy de 2023. 24 de enero de 2023. Ahí está nuestro streaming, nos pueden sintonizar www.canal11delzulia.com Nuestras redes sociales es arroba Gerardo Luces Dávila, arroba Gerardo Luces, arroba La Hora del Café, sin la E al final. Y por supuesto, nuestro canal en YouTube, La Hora del Café con Gerardo Luces TV. ¿Qué tiene que hacer la gente para ver los programas? ¿Cuántos programas lleva usted ahí ya? Dos programas. Los últimos dos programas ya están listos. Así que usted tiene que suscribirse al canal en YouTube, La Hora del Café con Gerardo Luces TV. Dar a la campanita, suscribirse para que cuando la licenciada y el licenciado monten los programas, la gente pueda verlos, retrocederlos, mirarlos, observarlos, el metamensaje, lo que dicen los políticos, las promesas. Y todo eso queda ahí para la posteridad. Y que gracias a Dios que existe esta plataforma de videos en el planeta para que tengamos una referencia. Así que ahí ustedes pueden suscribirse. Vamos pues a suscribirse a los que no están suscritos a este canal. Pronto vamos en vivo y en directo a través de todas las plataformas para que la gente tenga el acceso. Pero qué mejor que el streaming del canal 11 del Zulia. Ahí lo tenemos, www.canal11delzulia.com. Los que están en Chile, los que están en Colombia, los que están en Ecuador, los que están por el mundo entero. En Europa, en Asia, hasta en África, Australia y otro continente más. ¿Cuál es el otro? Oceanía. Así es, ahí estamos presentes porque si está el internet y tiene un aparato, usted puede vernos por ahí, por la triple www.canal11delzulia.com. ¿Verdad, Ronald Soto? Un saludo a Ronald Soto que ya está en Georgia, Atlanta. Mi amigo, ese casi, ese es mi hermano que la vida no los da, igual que Sorci. Un saludo a ustedes, estuvieron en Maracaibo disfrutando de la familia y de los amigos. Ya están en Atlanta con su Spocky, Spocky es el tacamajaca de esa casa y la cotorra blanca de Sorci. Así que un gran saludo a ustedes que están en sintonía a través de esa plataforma. Vamos con las informaciones a esta hora. Gobierno denuncia plan de agresión contra la delegación venezolana en la séptima cumbre de la CELAT. Por eso que Maduro no va. Chequeamos. República Bolivariana de Venezuela, comunicado. La República Bolivariana de Venezuela, en primer lugar, quiere resaltar la importancia histórica y estratégica que tiene la realización de la séptima cumbre de jefes y jefas de Estado y de gobierno de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, a realizarse en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el día 24 de enero de este año. Como Estado fundador, nos colocamos en la primera línea para cuidar el éxito de nuestro principal mecanismo de unión e integración regional a favor de nuestros pueblos. Por eso, queremos notificar que en las últimas horas hemos sido informados de manera irrebatible de un plan elaborado en el seno de la derecha neofascista, cuyo objetivo es llevar a cabo una serie de agresiones en contra de nuestra delegación encabezada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, para lo que pretende montar un show deplorable, a fin de perturbar los efectos positivos de tan importante cita regional y así contribuir a la campaña de descrédito ya fracasada que se ha emprendido contra nuestro país desde el imperio norteamericano. Bueno, es parte del comunicado de la Cancillería y esa es la respuesta oficial del gobierno. Mucha información en todas las redes sociales, incluso se le presentó, se le preguntó al presidente argentino sobre la llegada del presidente Nicolás Maduro. No, yo no invitamos, nosotros no tenemos conocimiento si el presidente Chávez viene a esta, se la lo dijo hoy, o ayer en la tarde, sí, confundió a Maduro con Chávez, presidente Fernández. Y esa es la posición del gobierno. Muchos hablan de los 15 millones que tienen los Estados Unidos para quien capture a Nicolás Maduro. Veo ese poco de comentarios y esta es la posición oficial del gobierno venezolano en cuanto a la no llegada, pues de Nicolás Maduro a la Argentina, a la Cumbre Celat, pero sí va la Cancillería y van todos los representantes de gobierno venezolano. Vuelven a las calles para pedir mejores sueldos. Chequeamos. Nada de movilizaciones en Venezuela. Cientos de personas marcharon el lunes en Caracas para reclamar mejores salarios. Trabajadores públicos y privados, jubilados y estudiantes, partieron desde la Universidad Central de Venezuela, la más importante del país, y marcharon hasta el centro de la capital sin registrarse incidentes. Agentes antimotines formaron barreras en varios puntos del recorrido para impedir el bloqueo de vías. Algunos de los inconformes les pidieron unirse a la manifestación. Y bueno, o compras comida, o compras medicina, o compras pañales, o le das a tu hijo, o le das a tu nieto. O sea, entre la comida, los gastos, de la casa y eso, no alcanza. Como te digo, hay que tener varias entradas, o hay que moverse, hay que vender aquí, vender allá, alguna, hay que inventársela. En tanto, el chavismo gobernante también convocó una marcha para exigir el fin de las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el gobierno de Nicolás Maduro, a las que el oficialismo culpa de la crisis económica en Venezuela. El mismo presidente caminó entre la multitud de simpatizantes. Pero la culpa no es del presidente, la culpa es del imperialismo, que es el que nos tiene todo trancado, y por eso es que nosotros no tenemos un salario digno como tenemos que tenerlo. Eduardo Fernández afirma que en las primarias van a competir los dólares de Nicolás Maduro versus los dólares del imperio. Chequeamos. La mayoría de los venezolanos cometió el error de confiar en un caudillo que tenía un verbo muy encendido, pero que no estaba preparado para ser presidente, Vladimir. Hugo Chávez tenía la formación que puede tener en Venezuela, un teniente coronel, que puede ser muy bien preparado para ser teniente coronel, pero no para ser comandante en jefe de la Fuerza Armada, jefe del Estado, jefe del gobierno, jefe de la hacienda pública. Uno tiene la sensación de que en la Asamblea Nacional no hay oposición, una que otra voz que por ahí se levanta de pronto, pero en general... Un gallito que canta por ahí de vez en cuando. El gallito terminó siendo una gente vinculada con el gobierno y con el proyecto y con eso que llaman el proceso y con la revolución y con el socialismo del siglo XXI, que son los líderes del Partido Comunista, son los que en este momento están diciendo cosas fuertes y serias sobre la mala conducta del gobierno. La elección primaria podría, en una hipótesis muy dolorosa, terminar una competencia entre los reales del imperio norteamericano contra los reales del señor Maduro. A propósito de unión y progreso, está muy puntual nuestro invitado de hoy. Ya lo voy a anunciar, ¿verdad? Usted fue vicepresidente de ese partido, el partido que fundó Eduardo Fernández, social cripto, que ya no está la médula. Vamos con la otra nota. Alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez, informó que el plan de recolección de desechos alcanzó una efectividad del 75%. Ya en porcentaje, la mayoría de las parroquias están sobre el 75% de recolección domiciliaria. Es decir, que como cada día tenemos que recolectar menos desechos porque hay menos playones, entonces la posibilidad de recolectar a lo interno de la parroquia fomenta que también disminuyan esos playones. Es como un círculo virtuoso. Es decir, si el playón está limpio o el punto crítico está limpio, se recorren las calles de la parroquia. Si se recorren las calles de la parroquia, nadie va al playón nuevamente porque recogiste las calles de la parroquia. El jueves pasado estaba en la Macandona y la pared fue el conjunto de todos. Una vecina hizo las comidas, otros ayudaron a sembrar las matas, nosotros pintamos y pusimos la pintura y entre todos recuperamos una esquina en la Macandona que era un temazo. Y hasta ahora esa esquina se sigue manteniendo. Ya puso el flyer. Bueno, esto es parte de lo que está sucediendo y si apostamos a que las gestiones avancen en cuanto a las ofertas electorales que le hicieron a los que lo eligieron como alcalde o gobernador y esos cargos de elección popular. Tienen que mover todo lo posible para que haya un buen gobierno. Entendemos las dificultades económicas, entendemos las dificultades políticas, díganme las cuotas políticas. Yo pensé que eso se había acabado, está más vivo que nunca. Entonces, esperemos a ver que todas estas gestiones, bajarle el volumen a Intercom, please. Entonces, todas estas gestiones se concreten, ¿verdad? Está muy puntual nuestro invitado de hoy. Hoy nos acompaña el abogado y magíster Orlando Medina. Orlando Medina es el presidente de Educación e Información de Políticas Públicas Capítulo Venezuela, con su sede principal en Chile, pero también es el secretario general en el Estado Zulia del Movimiento Social y Cristiano Independiente. Debemos colocarle eso. Unión y Progreso. Orlando Medina, funda de... Vimos la nota de Eduardo Fernández, hay muchos temas que tocar aquí. Orlando. Y fue uno de los primeros concejales del municipio de San Francisco en el año 95, correcto, que fueron las elecciones cuando se eligieron por primera vez gobernadores y alcaldes con ese paso trascendental en la descentralización del poder y la elección popular. Orlando es protagonista en primera persona porque fue el primer concejal allá en San Francisco. ¡San Francisco! El concejal de San Francisco, miembro de la primera... ¿qué me va a dar? De la primera Cámara Municipal de San Francisco. Vamos a hacer la pausa y ya venimos con Orlando Medina. Ya venimos. Bueno, vamos a invitarlos a Rehabilitación San José. ¿Por qué? Porque es terapia física y deportiva. En sus cómodas y confortables instalaciones los pacientes cuentan con tratamientos de afecciones o patologías musculoesqueléticas y neurológicas, lesiones deportivas, rehabilitación infantil, estimulación temprana. Además de ello, lo amplio y cómodo. Fíjense, la piscina para las hidroterapias. Además, tiene rehabilitación pre- y post-operatoria. Como lo dijimos, una piscina para las hidroterapias. Los números de teléfono están allí, que usted ve, Rehabilitación San José, para estas personas que necesitan de un centro de rehabilitación con profesionales, médicos, traumatólogos, fisiatras, y la atención es personalizada. Ahí están los números telefónicos. La dirección es en Indio Mara, calle 66 y 67. Síguenos por nuestras redes sociales y también ingresa a la página web. Rehabilitación San José. La Hora del Café presenta El Indicado del Día Acompaña Orlando Medina. Orlando Medina es el presidente del Centro de Educación y Formación de Políticas Públicas, Capítulo Venezuela, con sede principal en Chile. Secretario General, Secretario General Zulia, del Movimiento Social Independiente, Unión y Progreso, y fue concejal de San Francisco, miembro de la primera cámara municipal de San Francisco. Yo había dicho que en el año 95 fueron electos los primeros gobernadores y alcaldes. Ahí me sonaba, eran años 90, prácticamente 89 y 90 que se eligen y luego vinieron todo este proceso de elección de concejales y este es el cargo de elección popular. Bienvenido al programa, Orlando. Gracias, Gerardo, por la invitación. Gracias a todo tu equipo, técnico y a nuestro público que sé que el programa tiene una audiencia espectacular en el Zulia y en los rincones donde llega la señal de niños cantores de televisión. Además, tenemos la plataforma Orlando que para la época de los 90 no soñábamos tener todas esas plataformas como son las redes sociales, el streaming, estamos llegando a Chile, así que aproveche usted y diríjase al pueblo chileno, a la gente que nos ve en Chile y en todo el mundo y todas estas plataformas que son herramientas para la comunicación social, para el periodismo, para los canales de televisión, para las emisoras de radio. No pueden superar la televisión y la radio aunque algunos pretendan hacerlo a través de estas redes sociales que son importantísimas para la comunicación, para la información. Orlando San Francisco, hermano, usted nació allí, vive allí, sigue allí. ¿Cómo está en este momento el municipio San Francisco? Bueno, San Francisco está de fiesta, ¿no? Está de cumpleaños, el domingo recientemente cumplió el municipio 28 años de feliz y grata existencia. Dejamos de ser el patio trasero de la ciudad de Maracaibo para convertirnos en un municipio lo que obviamente le dio autonomía funcional y administrativa a toda una población que para aquel entonces se acercaba a los 400 mil habitantes. Hoy no tenemos información exacta de cuántos habitantes somos, pero sé que el municipio ha crecido éramos seis parroquias, somos siete parroquias y sin duda el hecho de haberse convertido San Francisco en un municipio ha sido positivo, altamente positivo independientemente de las gestiones de gobierno que han tenido después de la primera que, donde nosotros fuimos la primera cámara municipal, el primer alcalde fue Sadivijani, un gobierno de funcionarios en esa época que sentíamos que había un compromiso más allá de la actividad política partidista, había un compromiso con la gente y había que demostrar a la gente que efectivamente nos íbamos a desarrollar como región porque muchos apostaban, recuerda que San Francisco para el momento tuvo muchos enemigos en esa búsqueda de convertirnos en municipios porque la gente decía que era un paso más hacia la burocracia que se comía el Estado y que no se justificaba la creación de otro municipio en Maracaibo y el tiempo nos dio la razón, San Francisco creció, se quitó las amarras prácticamente y bueno, hubo una gestión altamente positiva como te decía con funcionarios dedicados al ejercicio de la función pública más allá del compromiso partidista y la gente quedó satisfecha y hubo mucha gente que luchó con nosotros en la búsqueda y en la independencia nosotros decimos que nos independizamos del centralismo maracucho porque nosotros peleamos permanentemente con el centralismo caraqueño y aquí también pues por supuesto había que avanzar en ese proceso de descentralización que lastimosamente pues hoy está paralizado. Ayer reflexionamos el politólogo Braulio Aria y este servidor sobre las circunstancias políticas que rodeaban a Venezuela en la dictadura de Marcos Pérez Jiménez muchos hablan del gobierno de Marcos Pérez Jiménez si fue un gobierno si correcto ahora bien si hacemos esa analogía y hacemos esos modelos comparativos en cuanto a desarrollo y progreso del municipio de San Francisco en el año 90 hay un primer alcalde Sadi Viani en el 95 95 correcto 95 es el primer alcalde que tuvo el municipio de San Francisco Sadi Viani del año 95 al 2023 se nos ocurrió ¿cuánto? 28 años 28 años si usted tuviera que hacer un balance como como protagonista yo lo dije aquí de primera persona de ese municipio si tuviera que hacer un balance usted cree que 28 años y el municipio todavía tenga problemas estructurales problemas de servicios básicos servicios han pasado a ADECO ADECO no han pasado ADECO han pasado ADECO han pasado los COPE y luego los chavitos ahora hay un ahora está Gustavo un nuevo tiempo ADECO pero han pasado diferentes gestiones y la gente de los cortijos sigue reclamando y me llegan los mensajes yo conozco como está San Francisco porque me llegan los mensajes y si tuviera que hacer un balance en este momento y haga usted su análisis de como está el municipio de San Francisco bueno en aquel entonces San Francisco no tenía nada era como te decíamos una región prácticamente olvidada de la plaza Bolívar de Maracaibo nos correspondió a nosotros no solamente sembrar las bases para desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista funcional sembramos logramos una una un municipio construimos un municipio con los problemas que la gente tenía y fuimos dándole solución a cada uno de los problemas de ese instante 28 años han transcurrido no es suficiente realmente para la solución de todos los problemas obviamente se ha avanzado bueno que le den 8 años a un equipo diligente yo creo que en 8 años se solucionan los problemas obviamente disculpe Orlando que difiramos en cuanto a la gestión pública pero creo que ha habido mucha corrupción mucha burocracia ha habido problemas puntuales que no han permitido que ese municipio se desarrolle sin duda 28 años hermano sin duda los primeros años fueron protagónicos realmente para el municipio luego vinieron unas otras gestiones de gobierno que la gente sabe y tiene que hacer la comparación un balance un balance sabe que pasó en los primeros 10 años y que pasó en los segundos 20 años 20 años 20 años casi 20 años 12 años 12 años casi 20 años esperen un momentico vamos a sacar las cuentas bien Sadi Bijani Omar Prieto dos veces Dirwin Arrieta 12 años 8 más 12 y después ahora este año un año un año con Gustavo ahora esta gestión de Gustavo Fernández la gente sabe que ha pasado en cada una de esas gestas al regreso me vas a ir explicando que ha pasado en cada una de esas gestas oye con todo gusto yo aprovecho al máximo cuando me viene un vocero de un municipio dígame de Cabima eh Pamalov un gran saludo a todos a este ayer me decían que es el que pasó con los alcaldes de los municipios están abiertas aquí las invitaciones así es mañana viene una chavista bueno ya ustedes saben quién viene mañana entonces va a poner bien bueno este programa mañana y aquí van a venir todos pero es la gestión pública y la gente que está reclamando hoy tenemos a Orlando Medina del municipio de San Francisco él es el secretario general correcto de Unión y Progreso el partido de Eduardo Fernández está aspirando a Eduardo Fernández a la presidencia al regreso tranquilo muy bien vamos a hacer la pausa vamos a hacerlo y lo hacemos con el imperio del compresor para San Francisco me voy mire allá estamos sí señor ¿por qué? porque son compresores domésticos comerciales nuevos y usados desde una tonelada hasta 100 toneladas compresores de todo tipo refrigeración y congelación aires acondicionados compresores semiseñados y sistemas para cabas de refrigeración están ubicados allí luego que casi finaliza la circunvalación número 1 en la prologación de Sierra Maestra la subidita allí usted ve ahí el imperio del compresor Imporro la ubicación es exacta allí la circunvalación 1 local 18 a 100 y el número telefónico que está en pantalla llame allí ahí y le dan toda la información serán atendidos por su propietario el doctor Tuzlio Barrera del imperio del compresor Imporro y actualizamos a esta hora información en versión final punto com punto B este es el periódico digital ahora está un periódico más fortalecido versión final punto com punto B observatorio venezolano de finanzas dijo que salario promedio del sector comercio se ubicó en 139 dólares mensuales en Caracas bueno Comisión Nacional de Primaria designó su Comité Asesor Técnico Electoral Délsir Rodríguez cerramos el año 2002 con una inflación del 234% estas son algunas de las informaciones que usted puede ampliar en versión final punto com punto B Música 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 Gracias. 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 Desde la cera, desde la cera, estamos conversando con Orlando Medina, de la cera de San Francisco. Orlando, te corté porque ibas a hacer un análisis extendido sobre eso, esas gestiones que han pasado por San Francisco. Yo en San Francisco, yo tengo que hablar, ¿sabes que a mí me gusta mucho la sinceridad en el periodismo? Cuando estaba Omar Prieto, hermano, ese municipio estaba activo. No nos caigamos a mentiras, yo estoy defendiendo gestiones. Ojo, es lo que yo veo, lo que yo vi, es jornada. Yo no sé qué, la gente moviliza en el chavismo allá. Por supuesto, cada quien con su estilo de gobernar, ¿ok? Vimos a un San Francisco con todas las misiones, con la gran misión vivienda. Con la gente, todo un gobierno activo del chavismo, ojo, para que no se malinterprete, ah, mire que ya está echándole flores a Omar Prieto cuando fue alcalde. Pero fue un modelo de alcaldía, incluso se llevó reconocimientos nacionales por la gestión que tuvo Omar Prieto allá y lo que hizo del municipio. Luego viene Dirwin Arrieta, que le decían que era el alcalde de las redomas. Eso lo recuerdo yo, y así como digo una cosa, digo la otra, que hizo una redoma, que es una gestión que se veía solamente allí. Ahora, tenemos esta gestión de un año. Yo estuve a ser muy responsable con lo que voy a comentar de Gustavo Fernández, porque Gustavo Fernández tuvo 30 años diciendo lo que tenía que hacer un alcalde, y lo que tiene que hacer un gobernador, y lo que tiene que hacer un político. Y yo se lo dije aquí, lo lograste, llegaste, ahora lucite, como político, porque en el periodismo salta la política y se hace alcalde con la venia de Omar, de Omar, ¿qué me voy a decir? De Manuel Rosales. Manuel Rosales, y llega a la alcaldía de San Francisco, donde, quiero preguntar con toda la sinceridad, y siga con su análisis, para añadirle esto, sustancialmente se han visto cambios en San Francisco, las siete parroquias, ha llegado el gobierno en un año y pico de Gustavo Fernández, la pregunta es, para que usted continúe con su análisis, y lo que yo le estoy refiriendo o preguntando, usted como político activo allá, de oposición, porque usted es oposición, es otra cosa. Bueno, mira, comenzamos con el análisis que inicialmente tuvimos con Sadi Vijani, el primer gobierno del municipio, donde, te puedo hablar con propiedad, porque yo formé parte de esa Cámara Municipal, fuimos como concejal principal de ese municipio durante 18 años, del 95 al 2014, Sadi estuvo del 95 al 2008, fue su gestión, y nos tocó, como te decía, hacer todo, solamente nos entregaron un papelito que decía, bueno, Sadi Vijani era alcalde, y los concejales, bueno, usted es concejal, y construimos la mejor policía del municipio, y del Estado, y de América Latina, los servicios públicos se pusieron de manifiesto. Yo recuerdo que había unos funcionarios que tenían multiplicidad de funciones. Y Polisur también. Polisur, una de las mejores policías, te lo señalé en el principio. Ojo, con Sadi Vijani esa policía también llevó reconocimiento, porque era una excelente policía, la cosa hay que decir, la polaridad del medio. Así es. Para ponerte dos, tres ejemplos de los funcionarios públicos de ese entonces, por ejemplo, en servicios públicos, el gerente de servicios públicos era el doctor Benito Quintero, que tenía las funciones de que ver con el agua, la electricidad, las cañadas, lo que era servicio público. Hoy en día, según me cuentan, hay un gerente para cada área, y no es suficiente. Bueno, porque eran 130 mil habitantes, ahora son 500 mil, ¿orral? No, en aquel entonces eran más de 300 mil. Ah, eran más de 300 mil, es decir, que ha crecido casi el 50%. La actividad deportiva, por ejemplo, se hizo sentir, se hizo notar, estuvo al frente de esa actividad el profesor Luis Urribarri, que es uno... Ese sí es peligroso. Un dirigente deportivo bien importante y que tiene conocimiento del área. Es decir, había... Tremendo dirigente, esto hay que decirlo, un momentico, Orlando, porque a veces no se reconoce la labor de Luis Urribarri en San Francisco. Además de la humildad de Luis, lo conozco personalmente, nos ha apoyado mucho con la parte deportiva, todos los periodistas, es un hombre muy colaborador. Este, Luis es un dirigente natural. Así es. Él no tiene riqueza y no tiene nada de esto. Y lo digo con mucha propiedad, y un gran saludo a Luis, un gran dirigente, aprovechaba Gustavo Fernández, ese hombre, porque es uno de los hombres líderes en el deporte en el Zulia. Así es. Bueno, y en ingeniería teníamos un gente capacitada, que encabezaba el ingeniero Antonio Faría, Edi Espinosa, en la sindicatura estaba el doctor Antonio Fuenmayore. Ese había un equipo y unos concejales que indistintamente de la representación política de cada uno, teníamos y sabíamos que había un compromiso con la gente. Se avanzó poco, Orlando, en materia de descentralización, porque si ya tenían el poder de manejar el ayuntamiento sureño y tener todas estas gerentes, porque, sí, gente reconocida y además gente preparada. Gente preparada, muy preparada. Universitarios, magísteres, doctores, que estaban allí en esa gestión. ¿Se avanzó poco en esa gestión de esta divina? Yo creo que se avanzó algo, un trecho bien importante. Después, como tú lo acabas de señalar, vino la gestión de Omar Prieto. Ojo, lo vuelvo a repetir, una gestión donde había los tres niveles de gobierno. Tres niveles de gobierno. Tres niveles de gobierno. Por eso es que le estoy diciendo que una gestión impactante allí en San Francisco. Así es. Cambios sustanciales hubo. Hubo la gestión de Omar Prieto, hubo la gestión muy oscura, muy gris, del señor Dierwin Arrieta. 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 ¿Y por qué gris? Hicieron algunas cosas también. Bueno, pero no se hizo sentir. En la parte empresarial, fíjese una cosa. No se hizo sentir. No quiero defender hoy, nuevamente. No se hizo sentir. Y fíjate que los gobiernos locales tienen esa particularidad. Como son gobiernos pequeños, todo lo que tú hagas se tiene que sentir y se hace sentir si es una gestión impositiva. Claro. Y con la particularidad, reitero, que esos gobiernos, vista las circunstancias políticas que el país vive hoy, tienen que buscarse unos aliados sumamente importantes que son los empresarios. Es aventurero lo que te voy a preguntar, Orlando. Como político, sé que eres un hombre que tiene mucha trayectoria en la política y un hombre muy versado. Fue vicepresidente del partido de Eduardo Fernández en el ámbito nacional. Ahora está dirigiéndolo regionalmente a un partido político. Ojo, los partidos políticos fundamentan y dan las bases a la democracia, a la participación. Quiero preguntar de lo siguiente. Es aventurero lo que te voy a preguntar en cuanto a la gestión que se ha hecho en San Francisco. Es aventurero, oiga bien. Siete parroquias desde el año 95. ¿Hay parroquias que no han llevado ninguna gestión? Pregunto. No, yo creo que no. Hay parroquias que les falta mucho por hacer, es verdad. Ok, ok. Pero si hacemos un balance general, cada parroquia tiene su participación y tiene su gestión de gobierno. Sí hay unas más avanzadas que otras, pero yo creo que allí es donde tiene que estar el ojo clínico del gobernante, exponer el oído en cada uno de esos sectores, porque en definitiva se gobierna para la gente. Y cuando el río suena, piedras trae. Usted apoyó a Gustavo Fernández, a la alcaldía. Al regreso, quiero que me comente, Gustavo Fernández tiene un año, ¿con cuántos días? Bueno, no sé los cuántos días ni las horas. Tiene ya más de un año en la gestión como alcalde. Y quiero preguntarle a usted, como dirigente de oposición, cómo está el trabajo del alcalde Gustavo Fernández en las siete parroquias y si esa gestión realmente ha llegado en cada parroquia y ha hecho lo que tiene que hacer Gustavo. Estuvo 30, lo vuelvo a repetir, Gustavo, estuviste 30 años diciendo qué es lo que había que hacer. ¿Verdad que sí, hermano? Vamos a hacer la pausa. Estamos hablando con Orlando Medina, es el secretario general de Movimiento Social Independiente de Unión y Progreso del municipio San Francisco, ex concejal Ibrahim Gutiérrez, 28 años y presidente del Consejo Municipal. Vamos a hacer la pausa, vamos a darle los descuentos, pues que la gente está esperando los descuentos. Gerardo, los descuentos de la óptica cariba, ahí lo tiene, al número telefónico San Francisco. Atención, la sintonía ya en San Francisco en este momento es bestial. Bueno, ahí ustedes pueden llamar y consiguen plata. ¿Por qué consiguen nada? Porque se están dándole un descuento cuando ustedes van a hacer sus lentes. Y si usted hace un segundo lente, el 50% de descuento lo obtiene automáticamente. Pero si llama, dice, mire, estamos viendo la hora del café, me están diciendo un descuento, ahí están esos números, frente a la Iglesia Estacional de Guadalupe, en San Francisco, Sierra Maestra, y también está ahí en el centro de la ciudad, frente a la Basílica, en el centro de la Casa Caribe, Zulia, óptica Caribe, con nueva visión. Y me voy para San Francisco, para el Partido Unión y Progreso en Taxi El Maravino. Sí, señores, ese número que usted ve en pantalla puede llamar 24 horas a las 3 de la mañana. Si usted va al aeropuerto, Taxi El Maravino le responde. Ahí están los números telefónicos y esta promoción que tiene Taxi El Maravino. Si usted a la semana acumula 10 carreras, tiene una carrera por 5 dólares, hasta 5 dólares, la carrera gratuita después de las 10 carreras. Taxi El Maravino es responsabilidad y economía. Tengo que recomendarles mangueras y correas La Junta. ¿Por qué? Porque es ensamble de mangueras hidráulicas para todo tipo de vehículos y transporte pesado, en frenos de aire, todo lo que busca. Y todas esas piezas gigantes que usted ve allí son de camiones, sí, de gandolas. La gente que tiene ese tipo, que tiene transporte, usted va a Mangueras y Correas La Junta o llame el número que ve en pantalla. Tiene pues para las marcas Iveco, también para Kodia, Mac Ford 750, Ford 8000. Están ubicados en la estación de servicio móvil. Ahí en la curva, después en la curva de Molina, hay una estación de servicio que está pero muy cerca que se llama Móvil. Bueno, usted consigue allí a Mangueras y Correas La Junta. ¿Qué más tenemos? Salud Vital. Vamos a ingresar, pues, a Salud Vital. Dale, tranquilo, esa es La Junta, ahí está el 0412. Mire, llame al call center de Salud Vital y pida toda la información de los planes que tiene Salud Vital. Además, también ingresa a la página web y vea todos los planes que tiene Salud Vital para usted y su familia. Call center, páginas web y las redes sociales. Salud Vital, porque lo vital es prevenir. Continuamos con más. Como un chompín. Ah, Luis Alfredo, como un chompín con Orlando Medina. Orlando. Dígame, hermano. No me sigan, no me sigan. Hay dos programas, uno atrás a la pantalla y otro frente a la pantalla, a las cámaras. La gestión de Gustavo Fernández, usted es oposición y lo apoyó a usted. Así es. Usted lo apoyó con un grupo de oposición. Nosotros lo apoyamos, efectivamente. El Movimiento Unión y Progreso apoyó la candidatura de Gustavo Fernández, como apoyamos todas las candidaturas que estaban comprometidas con el cambio. Claro. En el caso de San Francisco, que es el que me estás tratando, nosotros hemos sido portadores y somos portadores de la unidad. La unidad en el buen sentido de la palabra. Y creemos que en San Francisco se están haciendo algunas cosas, pero falta mucho por hacer. Y el exhorto, el llamado que nosotros le hacemos al alcalde de San Francisco, el colega Gustavo Fernández, es que partiendo de esa premisa de la responsabilidad que se tiene con toda una población, yo creo que hay que buscar a los mejores hombres y mujeres del municipio. Y deslastrarnos un poco de lo que es el activismo político y sumar voluntades con capacidad. Gente que esté comprometida, que esté capacitada para resolver los grandes problemas del municipio. No se pueden resolver todos los problemas, es verdad, pero yo creo que la gente votó por un cambio. Votó para que se les resolvieran sus problemas y hacia allá tiene que avanzar el gobierno municipal. Y te digo, vista las circunstancias que el país vive, yo creo que es necesario contar con el apoyo incondicional de comerciantes y empresarios. Porque como el país sabe, el tema del situado constitucional casi no existe. No existe. No existe. Entonces, ¿qué le quedan a los municipios si no es la ayuda de unos personajes que son parte de la comunidad? Pero tenemos que decirle también a la gente de San Francisco que la recaudación que mantienen los ayuntamientos, las alcaldías, es casi el 80% para el funcionamiento. Eso hay que decirlo también, muy responsablemente, por supuesto. Es más, vimos la publicidad de la alcaldía de San Francisco diciendo que tienen incentivos para que los comerciantes, empresarios e industria que están en San Francisco pudieran aportar lo que le corresponde por ley y con ese dinero, ¿tiene contraloría el dinero de las recaudaciones de las alcaldías de Venezuela? Pregunto. Y con ese dinero poder solucionar los problemas y no esperar que un gobierno, porque no existe, no existe, ese presupuesto no existe. Así es. Pero sí que he sido muy responsable. Así es, yo creo que lo importante en todo caso, o sea, vendría a ser un gran aporte si en el municipio se hiciera una gran pulga, una pulga de sacar un poco de gente que está allí cobrando sin hacer nada y que metan gente que realmente esté preparada, capacitada, para poder asumir con la responsabilidad del caso cada uno de los temas y la problemática de esa municipalidad. Siempre los candidatos cuando presentan sus propuestas y sus ofertas electorales tienen un equipo de trabajo caballos. Lo vimos con Rafael, ahí están estos caballos trabajando. Lo vimos con Gustavo y están estos señores trabajando. Ahora bien, me pregunto, políticamente, ¿dónde está la presencia de Primero Justicia, de Nuevo Tiempo, por supuesto, de Voluntad Popular, de Unión y Progreso? Bueno, esta conformación de equipos de trabajo está representada, Gustavo lo dijo al principio, sí, tengo varios directores de diferentes partidos. ¿Esta correlación de trabajo, no de NEDEQI, existe en San Francisco? Tengo entendido que hay una participación de algunos factores políticos, que tienen allí unos funcionarios que los representan. En el caso de Unión y Progreso no tenemos a nadie allí. Ningún representante en la gestión del Estado. Ningún representante en la gestión del gobierno. Hay allí algunos concejales, para hablarlo en términos más políticos, representantes de las fracciones. Por ejemplo, este joven que tú mencionaste ahorita, la actual presidenta del Consejo, Ibrahim Gutiérrez, un muchacho de 28 años, un profesional del derecho. Lo he visto en algunas entrevistas. Tiene un buen desenvolvimiento. Creo que tiene claridad meridiana sobre su responsabilidad. Me dijo que iba para la calle, iba para la parroquia, me dijo. Eso fue lo que dijo que iba al programa, ¿no? Entonces, ese tipo de dirigentes son los que el país está reclamando, que asuman el compromiso. Yo creo que la mayoría de los concejales que están allí son gente muy joven, muy capacitada. Lo que es que, obviamente, hay que darle la oportunidad para que desarrollen esas actitudes en positivo y en favor de la gente. De todas formas, conociendo cómo es el asunto político, falta más tiempo para ver los resultados de Gustavo Fernández. Es mi punto de vista, no sé, el de usted, faltaría más tiempo. Sí, yo creo que sí. Va comenzando el segundo año de gestión. Creo que tiene que seguir avanzando, que revise. Todos los gobernantes lo hacen, revisan su tren ejecutivo. Y allí están las fallas. Manuel lo hizo como buen político, cayendo y corriendo con lo que tenía que hacer. Y creo que la dinámica de los que votaron por Gustavo le están exigiendo, cayendo y corriendo. Claro, eso es una práctica de todos los gobernantes y eso no es malo. Yo creo que eso es una necesidad, en todo caso, en función de buscar los intereses. Un mensaje a la gente de San Francisco, como representante del partido Unión Progreso. Bueno, a todos nuestros amigos de San Francisco y del Zulia, de parte nuestra del movimiento Unión y Progreso, queremos reiterarles nuestro compromiso, nuestra solidaridad, nuestro afecto, en estos momentos de tanta crisis, de tanta pesadumbre en el país, pero sobre todo queremos reiterarles la fe y la esperanza en un futuro promisor. Sí podemos salir de esto y la alternativa más efectiva y más positiva que tenemos es esperar el año electoral para que pongamos allí a la gente que realmente está planteando un cambio en beneficio de Venezuela. Muchísimas gracias, Orlando Medina, que es secretario general del partido Unión y Progreso, del municipio de San Francisco, bienes de San Francisco. Nosotros les pedimos como siempre, continúen con la excelente programación, ya está listo en la noticia, la programación del canal 11 del Zulia, Dios creador, que aquí te pone a hombres y a mujeres poderosos y poderosos, nos bendiga infinitamente. Chao. Tu participación es muy importante. Gracias por la sintonía y te invitamos a ver un próximo programa de La Hora del Café con Gerardo Luces. Gracias. 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 Gracias.